Saludos Family, bienvenido a mi canal, yo soy María Suárez, hoy tenemos un videito de vlog, es verdad que los vlogs me demoro para hacerlo, pero aquí estoy, siempre pongo las cosas en short, que me gusta más, me está gustando mucho más el short cortito y rápido, bueno, hoy tenemos, me levanté, me estoy dando un tintecito que les voy a enseñar, miren Family, yo compro este tinte, esta marca de tinte negro, ¿por qué razón? porque últimamente la estoy comprando, porque me duran, me tapan, me cubren un poquito más mis canitas, de hecho no soy de muchas canas ni nada, pero por aquí me salen, y lo que me gusta de este tinte, de esta marca, lo que me gusta de esta marca es que me dura, si un tinte normal te dura, por ejemplo, una semana, bueno, este me dura tres, y entonces es bueno, porque ya yo más o menos me estoy mirando y digo, oh, este duro, entonces por eso es que lo estoy utilizando mucho más seguido y ahí estoy con ella, una de las cosas que también me gusta mucho es que trae este serum, esto es este aceitico, es un serum, que realmente no es un aceite, pero bueno, es un serum que es para cuidar el pelo y el charse y ponérselo en lo que es las canitas, miren, por ahí, súper bueno, me encanta, mira que yo me he puesto tinte, pero este, este tinte es uno, uno de los que más me ha durado, nada, esto es el acondicionador, después que tú te laves la cabeza, bueno, te lo, te lo pone el acondicionador, huele muy rico, igual que el serum este, huele riquísimo, tiene un aroma muy buen, muy rico, muy, muy agradable, y este, bueno, como ustedes saben, para hacer la mezcla, son estas dos, para hacer la mezcla y ya, simple, yo me lo dejo veinticinco minutos nomás, veinticinco minutos y así estamos, así que vamos a seguir con el video, muchas bendiciones, gracias por ver mi video, suscríbete, suscríbete, comparte, tengo mi primer canal principal, que es Mimi y papá, que hay más, estoy trabajando nada más lo que es para los niños, este segundo canal lo estoy subiendo, porque ustedes saben que su familia y María Suárez conversa, conversa mucho, muchas bendiciones, cuídense, nos vamos a estar viendo por ahí, yo soy María Suárez, ok, bye bye, cuídense, estoy, miren, ya me lo puse, voy a estar veinte minutos con el puesto, ay, tengo que cambiar, ustedes saben, family, que siempre les enseño mis hermosas, miren, ya las tengo que cambiar, miren, estos girasoles están lindos, ya las, para el fin de semana, porque hoy estamos a seis, hoy es jueves seis de junio, así que los voy a, voy a ver con Dios mediante, bueno, el fin de semana, si las, si las cambio.